Noventa y uno punto cinco FM con Francisco Esparza Acevedo. El licenciado Genaro Borrego Estrada, quien fuera gobernador constitucional del estado de Zacatecas, presidente del partido revolucionario institucional, dirigente del Instituto Mexicano del Seguro Social, diputado, ¿qué le falta hacer? No sé, porque ha hecho de todo. Genaro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho, muy amable, te agradezco muchísimo la invitación y esta presentación. Al contrario, gracias a ustedes. Oye, le invitamos para que subiera el rating, ¿verdad? Porque siempre que viene Genaro y presenta un libro Genaro, se llenan las presentaciones. No, pero un libro hace treinta años, entonces espero vivir otros treinta para presentar otro. Sabemos, como bien lo decías, ya muchas cosas de Genaro, pero desconocemos otras. Unas de ellas, que es con lo que quiero iniciar esta plática, es ¿cómo fue tu infancia? ¿y dónde fue tu infancia? Ah, bueno, pues aquí en Zacatecas, fue en un Zacatecas que añoramos, que ya no existe, o que existe parte, todavía quedan esas reminiscencias afortunadamente del Zacatecas de aquella época. Un Zacatecas en una época económica dura, difícil, pero vivíamos felices, porque aprendimos a vivir muy bien con muy poco. Era el Zacatecas de las medias suelas y de los parches en los pantalones, y de jugar en la calle, y de tener amigos entrañables en la escuela, en el barrio. Y eran Zacatecas con costumbres, con hábitos, con tradiciones muy propias, y que nosotros vivíamos con una gran naturalidad. Y la verdad, te digo, es una infancia muy, muy feliz. Muy feliz, tanto en el seno de mi propio hogar, como hacia afuera, en la ciudad, en el estado. Aquí fue mi infancia, aquí crecí. ¿Dónde vivías? Bueno, tuvimos varias casas, porque mi papá, aun cuando mi abuelo, pues sí, fue un hombre de recursos que tenía, él siendo abogado, un abogado de muchísimo prestigio, y muy querido, don Genaro Borrego Félix, porque era un hombre muy bondadoso, era un hombre muy, muy trabajador y emprendedor también. Él tenía unos ranchos ahí por Calera, Santa Rita, y luego le entró por las minas, y además de ser, de ser, pues abogado, y litigar, y le entró por ser minero, entonces se metió a algo de las minas, luego, bueno, pues mi padre enfermó, muy joven, por una fiebre reumática, pues maltratada, mal cuidada, que derivó en una afección cardíaca que tuvo de siempre. Entonces, pues, este, esta familia, esta familia fue una familia que tuvo que pasar por muchas épocas, y la que a nosotros nos tocó fue, repito, vivir en casas rentadas. Recuerdo una, en una época en Jovito, vivimos en Los Altos, ahí nació Francisco, este, tu país, tu tocayo, el curro, el curro, que ahora vive en Guadalajara. Ahí nació, en Los Altos, de, de, de Jovito. Vivimos también en la Alameda, en la avenida Torreón, una casa que yo recuerdo muy, muy bien, y con unos gratísimos recuerdos, porque tenía un jardín, un jardín muy bonito, todavía está, y, y bueno, pues ahí tenemos la oportunidad de, de jugar, y de subirnos a algún árbol que había ahí, y teníamos, en la avenida Torreón. ¿Dónde, los baños de caballos? Sí, sí, ahí, ¿verdad? Justamente, justamente ahí. Casa del doctor López de Lara. Exactamente, esa casa se la rentaron a mi papá, ahí nació mi hermana Margarita. Yo me acuerdo muy bien que, levantados, vamos al colegio, vamos al colegio. Sí, pero, este, su mamá está, porque tienen otra hermanita. Y esa era una, era una noticia que, muy frecuentemente. Se dio en tu casa, ¿verdad? Se dio en mi casa, sí. Ahí nació Margarita. Luego, de ahí, ya nos fuimos a Zamora, que fue realmente el barrio en donde más vivimos. Me falta mencionar la parte, digamos, inicial, en donde vivía mi abuelo, que ahí vivió una época mi papá y mi mamá, y ahí viví yo, ahí vivió muy de brazos, con una nana, como se le decía entonces, que se llamaba Ofelia, y ahí en Villarreal, en el Jardín Independencia, en esa casa de cantera muy naranja. Muy naranja, sí. Esa era la casa de mi abuelo, y ahí vivimos, antes de estas que les he relatado. Después se tuvo que vender o algo, algo pasó, seguramente eso, y bueno. Y ahí murió mi papá, en Zamora, ahí en Zamora. Yo, viviendo ahí, fue cuando ya me fui a estudiar fuera, y pues, este, dejé de disfrutar de esa parte del barrio, pero, pero recuerdo muy bien, ahí todos los, todos los amigos, enfrente era una tienda que se llamaba La Reinera. Sí. Y luego, este, pues ahí estaban juntos los Trejo, que eran unos amigos. Vecinos. Y los vecinos, y luego los de Estambres y Lanas. Los Mendoza, ¿verdad? Los de Mendoza, que también eran muy, muy amigos, muy vecinos. Los Ávila también. Y luego los de La Torre, que tenían los transportes. Todo Quijano, ¿verdad? Cabezón Quijano, bueno, Sigala, Sigala con ese. Sí. Que, por cierto, ayer me lo encontré, ayer en el concierto de la banda, que tuve la fortuna de escuchar, porque rara vez coincido un jueves aquí en Zacatecas, por mis compromisos de trabajo, pero ayer estuve y ahí me encontré a Sigala, me dio muchísimo gusto, recuerdo de su familia, ¿no? Y del barrio, y de su abuelo, el gran director de la banda del Estado. Bueno, pues esas fueron, ahí vivimos, luego mi papá se compró un terreno junto a Fátima y comenzó a construir la casa. Y estando, pues prácticamente la obra negra, un poquito más adelantada de obra negra, fue cuando falleció. Sin embargo, ahí, pues ya para no pagar renta por los apremios económicos de ese momento, mi mamá nos metió a todos ahí, bueno, a todos mis hermanos, porque yo ya estaba viviendo en México y yo venía, pues de cuando en cuando, y sobre la marcha, pues se fue terminando esa casa. Pero ahí los metió y puso unas ventanas ahí provisionales para que nos diera frío y dijo, su padre nos dejó una casa medio a hacer, vamos a terminarla entre todos. Y así fue. ¿Eras travieso? ¿Eras vago? Era distraído. ¿Cómo te diré? Era, 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 no te digo que muy amiguero, pero, pero sí tenía, tenía mis amigos y era distraído, como que me daba por agarrar algo y ahí andaba yo sobre eso, sobre eso. Me dio por el básquet y ahí estaba yo con el balón y jugando 21 así duro y duro, y tírele y tírele al aro. Y luego me dio por el béis, jugábamos béisbol con los reyes, que pases cáncer Raúl, justamente ahí en la Alameda. Que Zacatecas era más béisbolero, ¿verdad? Sí, era béisbolero, este, y jugué bastante, jugábamos de niños mucho, mucho béisbol. Había un terreno en la Quebradilla, atrás, donde ahora es el, atrás de lo que es hoy el Seguro Social, la Alameda, ahí había un terreno, que yo no sé, sinceramente, cómo nos daban permiso de ir a jugar ahí. Porque en tercera base, a dos metros de la tercera base, había un tiro de lina. Y nos barríamos. Y llegaba para que no nos hicieran el lado. Y, bueno, de milagro no, se nos fue una barrida, y nos fuimos hasta el tiro. Pero jugábamos muchísimo, mucho de béisbol. Había, había un vecino de por ahí, le decíamos el Casitas, no sé si algunos, Casitas de por ahí. Y una familia Ordaz, que tenía una zapatería que nos arreglaba las pelotas de béisbol. Se desgastaban, y entonces, este, las cosíamos, ahí en la Avenida Torreón, justamente. Era la talabartería del papá de Roberto Ordaz, periodista. Bueno, ahí está, justamente. Sí. Ahí, a ese grado, por eso digo, ese, ese, ese Zacatecas de las medias suelas, que yo le llamo, en donde reparábamos todo, se nos acababa la pelota, porque además el terreno, ese donde jugábamos, era muy, muy granuliento, muy arenoso, se desgastaban las pelotas muy seguido. Y los pantalones. Y los, claro, los pantalones, desde luego. Y no teníamos, este, digo, el papá no nos daba para, anden, sí, vayan a comprar otra pelota, las, las pelotas contaban siete veinticinco, y nada más las vendía, o Pepe Rivas. Pepe Rivas. Que estaba enfrente del Hotel Condesa, o Samuel Sesanti, pero no podía, en el portal de Rosales, pero no podíamos comprarlas. Por el precio. Por el precio. Por el precio, entonces, íbamos con este señor de la talabartería Ordaz, y él nos las cosía, y las parchaba, y con esas jugábamos. De una anécdota del, del béisbol, porque jugábamos en la parte, donde hoy es el Seguro Social, había una casa que era de los Arachaga, una casa muy bonita, por cierto, y, y, pero descuidada, como, como, medio abandonada, pero, pero muy bonita, y ahí junto, ahí, ahí había espacio, y ahí jugábamos, y se hacía el grupo, y, como ya les dije, nosotros vivíamos en la avenida Torreón, y recuerdan que la barda que hay de la avenida Torreón a la Alameda, son unos picos. Sí. Bueno, y por ahí hay un tubo de agua, que todavía está, hay un tubo de agua que es justamente enfrente de la casa donde vivíamos, entonces yo por ahí aventaba las manillas, aventaba el bat, y todo eso, me brincaba la banda, y me echaba por el tubo, como bombero, hacia, hacia. La Alameda. La Alameda. Y en una de esas me resbalé, y lo que no me hicieron ni las vaquillas ni los toros, me lo hizo la barda esa de la Alameda, y pum, que me pega en, en el pico aquí, me, me pegó en el cuello, y eso, pues, salvó de una hemorragia grande. De la muerte, prácticamente. Pues, puede ser, pero sí, sí fue, fue escandalosa, fue muy escandalosa la, pues, ese recuerdo tengo ahí de la, de la, de la Alameda. Y bueno, pues ese es el, me preguntaste de dónde vivíamos, y mira todo lo que salió. Genaro, eres un hombre de barrio, de un viejo Zacatecas, de los cincuentas, cuando tener un amigo, era porque era verdaderamente un amigo, porque no había intereses políticos, ni económicos, ni sociales. Por eso te pregunto, ¿qué es para ti la amistad? Bueno, pues mira, es, es, la amistad es, la, la fraternidad voluntaria. Eres hermano de, de, porque compartes la misma madre y el mismo padre, y tienes un amor fraternal, pero un hermano escogido, ese es un amigo. Entonces, este, la, la relación entre, con un amigo, pues es una, es una relación fraternal, esa es la palabra, en donde encuentras, encuentras consuelo, encuentras comprensión, en un amigo encuentras apoyo, encuentras respaldo, incluso con quien desahogar, con quien decir tus cosas, y también escuchar, hay una relación, este, muy, muy especial. Es un, es un amor filial, de lealtades mutuas, recíprocas, que se dan de manera natural. Cuando eso sucede, este, es cuando hay amistad, cuando, incluso puedes dejar de ver a un amigo por circunstancias de la vida, pero nunca dejas ser tu amigo, siempre, siempre está en tu mente y está en tu, en tu aprecio, en tu corazón, ese amigo. Y él sabe que en cualquier momento de verdadera necesidad o dificultad, ahí, ahí estarás. Como yo sé que en cualquier situación de dificultad, ahí estará el amigo. En, en resumen, el amigo es el, el hermano que tú escogiste. Claro, en todo este transitar de tu infancia, ¿en qué momento tienes interés por los toros, por la fiesta brava? Ya me platicaste del fútbol, del béisbol, de todos los juegos infantiles, pero a temprana edad también empezaste con los toros. Sí, una cosa, una cosa muy, muy especial. Yo, yo mismo me hago esa pregunta porque se arraigó como mucho, ¿no? La, la tomaste muy en serio. Pero sí, desde niño, bueno, es que mi padre era muy, muy, muy aficionado y tenía muchos conocidos del medio. Y yo, pues, nací, yo creo que desde antes de nacer, yo, seguramente en el seno de mi madre ya, ya oía yo de toros. Porque mi papá, pues, iba a las ganaderías aquí, y era muy amigo de los ya uno, porque, porque los señores de a uno y mi abuelo, pues, eran amigos, y entonces, y mi papá, le decía al generito, este, era también muy amigo de ellos, porque era simpático, y era buen conversador, y lo invitaban. Y muy culto, desde, desde muy joven, mi padre fue mucho, muy culto, muy lector, muy lector. Entonces, él me transmitió, es, es como un legado, es como una herencia, que, que, a mí, a diferencia de mis hermanos, que también lo, lo, lo hizo, de diferente manera, como que yo lo absorbí mucho más, este, más temprano. Y luego, pues, este, él mismo me, me motivaba y me jaleaba. Yo recuerdo, él litigaba, pues, para empresas mineras, aquí en Zacatecas, y muy frecuentemente tenía que ir a México. Y yo lo acompañaba, este, por su enfermedad, siempre le gustaba que, cuando, si podíamos, por vacaciones del colegio, lo acompañaba. Y nos íbamos en el tren, tomábamos el tren y la estación, y nos íbamos, este, allá, y siempre llegábamos al Hotel Majestic, que es un hotel que está en la esquina de Madero y Zócalo. Y ahí había unos amigos de él, españoles, señores Odrio Sola, y, este, mientras mi papá se iba a, a sus cosas, a sus asuntos, yo me quedaba ahí en el hotel. Y, este, cuando llegaba, este, mi papá me ponía a torear en frente de, de, estos señores Odrio Sola, y me ponía eso y me llevaba mi muletita, y entonces, a ver, entonces yo toreaba de salón, delante de ellos, y a ver, pongo un par de banderillas, y ahí le ponía yo un par de banderillas a los sillones, del lobby del hotel, ¿no? Así, así fue. Y luego, como les narraba de, cuando vivíamos ahí en Villarreal, creo que en otra ocasión, en otra entrevista, si no mal recuerdo contigo, recordábamos que había una viejita ahí en el Jardín de Independencia, que llevaba un perrito, y, y yo, este, enseñé a embestir a ese perrito, de esa señora, y don Jesús Contreras, que vivía junto ahí en el callejón, salía a verme, y yo con una monterita, salía y le brindaba yo la faena al perrito, y me ponía en la montera un 20, y, 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 ya se lo agradecía. Ayer, fíjate lo que son las cosas, ayer, ahí en el concierto, con Salvador, en la banda, antes de que empezara el concierto, este, lo, lo, porque yo llegué muy temprano, como a los toros, al concierto, y saludé a, a alguien, a un compañero de la escuela, que hacía años y años no veía, pero estaba platicando con Salvador, y yo, comencé a platicar con Salvador, de, de, justamente, de esa parte de Zacatecas, porque le estaba diciendo a su, a su interlocutor, que se conocían que porque ahí, la familia de Salvador, iban a proverse de leche para la familia, y dice, sí, era la, de ahí con la familia Contreras, ahí, de los establos de don Jesús Contreras, ahí iban la familia de Salvador, este, García, a proverse de leche para la familia, y dije, sí, pues, nosotros no, porque nos prohibíamos de, la del doctor Cabral, que tenía, del bergantín, este, llevaba la leche, en tambos grandes, si queríamos muchos, y bueno, ahí, hay anécdotas del jocoque, que salía de la nata, que salía, y era buenisísima, y nosotros nos creamos con leche cruda, nada de pasterizada, y nada de nada, y nunca nos enfermábamos de nada, y agua de la llave, y por eso, por eso, tenemos, gracias a Dios, buenas defensas, no, este, bueno, yo ya no tanto, con la gripa, pero, pero, este, sí, bueno, y estaba hablando con esa persona, Salvador, y le digo, sí, entonces intervine yo en la conversación, digo, sí, efectivamente, y fíjese que don Jesús, pues, era nuestro vecino, y tenía unos bigotes, y me, dice, pues, era mi papá, y volteó, y era José Luis Contreras, que yo hacía años, de no verlo, y le dijo, ¿dónde andabas? Dije, me fui a Canadá, no fui a Estados Unidos, estuve, pues, casi dos décadas, fuera de aquí, y ya estoy en Zacatecas, ¿cómo? Sí, hace tres meses que estoy aquí, ah, pues, bienvenido a tu tierra, que bueno, no sé qué, pero fíjate lo que son las cosas, la anécdota, bueno, entonces, ¿dónde torié? ¿dónde me vino todo eso? Del ambiente familiar, de las ganaderías, muy pequeño, mi papá me llevaba a las tientas, y muy temprano me dijo, bueno, pues, ándale, sálgale a una becerra, y ese es el problema, cuando, cuando ya sientes, una vez, una sola vez, yo no sé qué tiene esta cosa, es un, una, lo que significa, que te pase una becerra, que esté estoreando, te entra una emoción, y una, una sensación, que no olvidas, y que es adictiva, y yo no recuerdo, a nadie, que haya, se haya bajado, que no lo recuerde, y que no lo haya aprendido, y que no siga con eso, ¿qué tiene eso? quién sabe, pero, pues, desde esa, desde esa época, yo de muy joven, que tendría siete, ocho años, y, lo sentí, lo oía un poco más grande, y luego, claro, los estudios me impidieron, darle continuidad, y todo eso, pero, pues, desde ahí, me, me picó el gusano, el gusano, y cuál es tu mejor recuerdo, en la fiesta, en la, en este ambiente taurino, alguna novillada, algún, no, yo creo que son los tentaderos, son, esa de donde yo me hice, yo toreé muy pocos festivales, y, y la verdad, este, me siento raro en los festivales, además, como fui un servidor público, pues, casi toda mi vida, no considera yo prudente, este, torear festivales en público, ni nada de eso, entonces, yo me hice en el, en el campo, yo creo que me hice buen tentador, porque tuve muy buenos maestros, me enseñaron muy bien, y, y lo practiqué, entonces, mis recuerdos más bonitos, son, en, en el campo, en el campo, este, en la plaza también tengo algunos, de faenas memorables, que tuve la oportunidad de ver, pero mis vivencias, más entrañables, son, en el campo, en San Antonio de Triana, de cuando era yo un niño, verdaderamente, este, esas, esas tientas que se había ahí, eran, eran especialmente interesantes, porque había un fondo taurino muy profundo, y se, que se vivía, ahí, de, de seriedad, de, de disfrute, de disfrute de la, de la cosa taurina, más que del ambiente ese, lo que rodea los toros, que no te creas que me gusta tanto, pero, el, el ambiente realmente taurino, de, de que están observando, que hace, que hace la, la vaquilla, que hace el torero, que hace el picador, que, en fin, todo, todo ese ambiente, realmente lo recuerdo, entrañable, entrañablemente, y, otras épocas, en, en otras ganaderías, con un Chucho Cabrera, con un Valentín Rivero, en Valparaíso, en Torrecilla, todo eso es lo que a mí, más me ha, más, más me ha, emocionado, y más ha calado en mí, en mi vida, y en mi afición taurina, en el campo, yo toro para mí, para los míos, no me gusta, toroar en público, ni, ni me gusta, me siento raro, y, y no, no lo hago, no lo hago para que me vean, sino lo hago yo, para sentirlo yo, sí. Licenciado, Francisco, ha hecho una pregunta, del momento más intenso, que son muchos, y lo has dicho muy bien, yo en lo personal, quisiera que compartieras, con el auditorio, yo creo que es un momento, más allá de los reflectores, y de todo, lo que significó, ir a un festival, a beneficio de la familia, de Luis Briones, en la Plaza México, y que yo creo, ha sido un acontecimiento, importante en tu vida, y, quienes lo conocimos, nos emocionamos en su momento, pues sí, pero yo creo que eso, has dicho que el campo, ha sido tu pasión, en cuanto a eso, pero la, estar en la Plaza México, en un cartel muy especial, yo creo que es algo, que ha dejado huella, licenciado. Cómo no, lo, me pasó por la cabeza, ahora al responderle, la pregunta a Pancho, pero me decidí, por, por lo del campo, pero efectivamente, ese fue, yo digo que fue, como una compensación, como un premio, un regalo, que Dios me dio, porque yo tomé una decisión, muy consciente, y muy dura, con, con, conmigo mismo, y dije, no, eso no es para mí, estamos platicando con el licenciado Genaro Borrego Estrada, quien fuera gobernador constitucional del estado, quien, ha ocupado muchos puestos públicos, estamos, disfrutando, su charla, taurina, sus vivencias, y bueno, la emoción, como la he demostrado otras veces, si no, ya tengo que contenerla, pero es, es parte, ya esta me da vergüenza, es parte de la sensibilidad, que te ha caracterizado, de toda la vida, o sea, eso es, no tienes por qué, si me da vergüenza, superarla, no, mira, vergüenza que nos roben, y que nos cachen, bueno, mira, este, estábamos en lo de la, en la Plaza México, pero le digo que fue un regalo, porque yo decidí, conscientemente, no seguir la, la profesión taurina, y fue una decisión que tomé, difícil, pero me compensó, y qué pasó ese día en la plaza, mira, yo toreadaba un festival, a puerta cerrada, sin gente, además con mi familia, cada año, en México, y escogía una placita, por ahí, a veces era en la florecita, a veces era en otra, en la sigirilla, en el rancho del charro, en el rancho del charro, si te haría una vez, un ovillo de San Antonio de Triana, por cierto, en una, en un festivalito interno, del banco rural, pero, fue la única vez, pero, una placita que estaba por Iztapalapa, que conseguí, la rentaban barata, y la, y este, fui ahí, este, y alguien me vio, alguien me vio ese día, creo que era, Don Chucho Dávila, que era juez de plaza en la México, y, como a los 15 días, de ese festival, bueno, no es festival, uno, una, una, un festejo íntimo, íntimo propio, particular familiar, sí, familiar, como a los 15 días, recibo la llamada de Jesús Dávila, y me dice, oiga, pues lo vimos ahí en las sigirillas, ah, pues qué bueno, gracias por, pero, estamos organizando un homenaje, beneficio, de Luis Briones, un, un, que le decían, bueno, el chinito, el torero, el artista, bueno, y, porque anda muy enfermo, y los toreros regiomontanos, sus paisanos, que son Manolo Martínez, y Eloy Cavazos, que estaban en un momento, cumbre, de su carrera, este, han, 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 aceptado, torear juntos, en la México, nunca aceptaron torear juntos en la México, nunca, este, esta fue, la única vez, que torearon juntos, porque se trataba de un festival en homenaje, a, su paisano, entonces, el cartel se hizo, dice, vamos a hacer, dos, un cartel con dos toreros retirados, pero que todavía, este, les gusta participar, que fueron, el ranchero Aguilar, que por cierto, fue, la última tarde que toreó en la Plaza México, el calecero, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, luego dos novilleros, uno que se llama Gerardo Montejano, del otro no me acuerdo bien, y dos aficionados prácticos, uno que se llama Pepe Moreno, y hemos pensado en usted, me dijo en esa llamada, Chucho Dávila, dije, ah caray, este, oiga, yo estoy trabajando, este, no, no, se me hace, muy fuerte, muchas gracias, el solo hecho de que, esté pensando, en mí, se lo aprecio mucho, lo agradezco mucho, muchísimas gracias, es una cosa muy delicada, déjeme pensarle, y colgué, pues el teléfono duró colgado, justamente un minuto, porque, al minuto, lo descolgué, y le marqué, y le dije, no me lo va a creer, pero ya lo pensé, ya lo pensé, y acepté, entonces, le hablé, al licenciado Ibargüengoyte, don Manuel, y le dije, de esto, y me dijo, qué barbaridad, pero qué hiciste, pero, pero qué buena oportunidad, pues vente, y entonces, me vine aquí a Zacatecas, me vine ahí, a la ganadería, estuve, toda una semana, o sea, de, porque empezamos el lunes, martes, miércoles, jueves, el festival era un sábado, entonces, si fueron cuatro días, cinco días, este, bueno, primero hice ejercicio, entrené en otras ganaderías, pero la víspera, me vine aquí, y, y de aquí, toreando todos los días, todos los días, era muy generoso, y, y el, diario, eran dos o tres, las herras diarias, y, y, si estaba yo muy entrenado, y luego ya, con mi hermano Javier, con Chiruso, que ahora es ganadero, y de Santa Bárbara, este, en una camionetita Renault, que yo tenía, nos fuimos, él y yo, a, a México, creo que le dimos a Ventona, a José Antonio, y a, a, a Toño, y nos fuimos, y, y bueno, pues imagínense, yo iba, ¿a dónde voy? y llegué, y, bueno, pues ya se dio el festival, desde luego, este, entrar a esos túneles, de la Plaza México, vestido de torero, la plaza llena, 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 reventar, porque, pues si querían ver, a, juntos a, a Manolo y Eloy, pues si es muy impresionante, pero, como dije, fue un regalo, un regalo de Dios, que me compensó, ya con eso compensó, absolutamente, cualquier, dudita, o cualquier, eh, cosa que yo pudiera tener, en mi interior, de que si tomé buena decisión, que no, me voy a quedar con, con esta, con este, pendiente, de que, por qué, no tuve la decisión, de, de, de tomar ese, ese rumbo, eh, pero no, con eso se me borró todo, y eso, este, fue, repito, un regalo, yo así lo he tomado, porque así fue, las, las circunstancias, son, eh, inexplicables, a mi me han pasado cosas, verdaderamente, que solamente, con la mano de Dios, se pueden dar, una fue esa, y otra haber llegado a gobernador. Esa parte, conozco muchos, políticos, aficionados a los toros, pocos, toreros, aficionados a la política, como se dio esa relación, bueno, también en la política, hay que torear, mucho, mucho, como inicias a la política, y como se, como es esta relación, político, torero, ¿te ayudó ser torero, en tu carácter, en tu forma de ser? Pues sí, todo, todo ayuda, cualquier actividad, que quieras hacer bien, requiere, de, algo muy básico, que es la disciplina, eh, donde no hay disciplina, no hay resultados positivos, este, y la autodisciplina, es a la que me refiero, eh, porque, eh, en, en el toreo, lo primero que tienes que hacer, es dominarte a ti mismo, y para eso requiere una disciplina interior importante, es decir, yo estoy dispuesto, a jugarme lo que sea, y en el caso de los matadores de toro, se juegan la vida, literalmente, y a lo mejor uno también, en un festival, o en una maroma de un mecerro, puede uno ahí, con tal de, de tener el disfrute, de intentar, si quiera, generar arte, yo creo que, esa, esa, esa necesidad, que alguien tiene, no todos tienen, es necesidad de generar arte, de producir arte, es, a, a cambio de lo que sea, y, y en el caso de los toreros, es a cambio, de perder la vida, entonces, este, eso mismo, es lo que ocurre, en la actividad, cualquiera que esta sea, y muchísimo más en la política, en la política, se necesita, mucha, pero mucha, autodisciplina, mucha contención, mucho ejercicio de autocontención, de estar, tratando, de poner siempre los pies en la tierra, de mantener el equilibrio, de mantener el corazón vivo, pero la cabeza fría, y, eh, el de, el de, el de, anteponer cualquier otro interés, al interés superior, de tu responsabilidad, eh, y eso, se da en las dos, en las dos actividades, y yo diría que en cualquier otra, ahora, ya, en cuestiones así, de tecnicismos, para decirlo de una manera, pues, el toreo te, enseña mucho, a aprender, a ver a los demás, porque para poder torear bien, lo primero que tienes que hacer, es observar, el comportamiento, del animal, que hace, por donde sale, si humilla, si no humilla, si echa las manos por delante, si ve, si no ve, si, si ve, y lo, esa disciplina, se te inculca, también, en la política, yo veo a una persona, y veo si me ve a los ojos, si no me ve a los ojos, si, si me está hablando franco, si no me está hablando franco, si, si, es una gente seria, si cumple la palabra, si no cumple la palabra, si asume la respuesta, pues, aprende uno a ver a los demás, y en función de lo que uno aprecia, observa de los demás, uno actúa, eso también me da, y la otra es que, nunca hay que echarse para atrás, porque, el que se echa para atrás, pues, este, se acabó todo, ahí, ahí ya, ya no hay posibilidades de realización alguna, y en la política, hay muchos, pero muchos, los más, diría yo, los más, momentos de adversidad, de sinsabores, etcétera, y esos, los tienes que convertir, en, en, mentalmente, y espiritualmente, en parte, de tu, de tu formación, de tu reto, de tu realización personal, entonces, tienes una dificultad, la, 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 la ves como tal, la, y la conviertes en un reto, en una oportunidad, y es exacto, es, es como lo mismo, pero son, digamos, parangones que uno, que uno va haciendo, ya me preguntas, si le preguntaras a alguien que le use el béisbol, pues te, estuviera diciendo, eh, ligas, entre la actividad política y el béisbol, pero, en este caso, así, hay muchos, hay, hay, hay muchas, muchas otras. En mayo de 1986, en la hacienda de la labor, fue la primera vez que entrevisté a Genaro Borrejo, le pregunté que qué se necesitaba para ser gobernador, me dijo, suerte, me dijo, mucha fuerza para arrancar, mucha pericia para mantenerte, y mucha inteligencia para salir, esa fue, palabras más, palabras menos, tu respuesta, en la que hay hacienda de la labor, donde iniciaste tu campaña, hace 30 años, tu campaña política. Sí, 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 bueno, pues ahora lo recuerdo en el librito este, que, que tuve el gusto de presentar hace unas semanas, eh, así fue, porque era el centenario del nacimiento de Francisco García Salinas, ilustre zacatecano, un gobernador ejemplar, y era la oportunidad de tomarlo justamente como un ejemplo a seguir, y quise comprometerme a tomarlo como una guía a Francisco García Salinas, iniciando la campaña en homenaje a él, y en compromiso a mí, en la labor. Y sí recuerdo, me preguntaste, yo te dije, hay que, es como la aviación, o algo así, recuerdo que te dije, que, para, para arrancar, hay que, poner toda la fuerza, o sea, todo el motor, toda la turbina, que, que puedas, y luego, el, el navegar, ¿no? navegar, con, con radares, con instrumentos, no nada más, eh, confiarte en tu, en tu olfato, ni en tu, porque hay mal tiempo, porque hay todo, entonces hay que tener, bien claros los radares, y, la pericia para aterrizar, es un asunto de fuerza para despegar, y de pericia para aterrizar. Oye, Genaro, algo así te dije. Sí, ya vimos tu libro, treinta años después, treinta años de que gobernaste de Zacatecas, pero falta una parte ahí, que, quiero preguntarte, ¿qué te faltó por hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer, cuando fuiste gobernador? ¿Qué no lograste? Bueno, lo primero que me hubiera gustado, es terminar, me quedé, ahí sí, ahí sí me quedé con, con ese hueco, de que, por aceptar, una, este, supuesta, posición más elevada, a nivel nacional, del partido, que mucho me honró, y me siguió honrando, desde luego, fue un reto muy importante, sí me quedé con la sensación, de que debía haber terminado aquí, lo digo sinceramente, y ya después, pues que viniera lo que viniera, pero, las circunstancias políticas, así son, la política, la vida entera, pero la política, es muy de circunstancias, y, bueno, pues que, me faltó, no sé, darle un, una, consolidación, a, al, al establecimiento, de las bases económicas, del Estado, y, me hubiera gustado, el de, haber, eh, creado las condiciones, para que, el sistema educativo, medio y, medio superior y superior, estuvieran, eh, preparados, para las circunstancias, que yo veía venir, en el futuro, del mundo, y que, realmente, Zacatecas, fuera, eh, fuera, en todos los órdenes, competitivo, porque, pues, lo sigo pensando, si hoy día, eh, por cierto, es una estadística, que, que, por ahí tengo anotado, que la voy a, se la voy a pedir al Inegi, cuántos empleos, formales, en Zacatecas, son gubernamentales, entonces, hay un desequilibrio ahí, no, estoy seguro, que la mayoría, de los empleos, son formales, que nuestros paisanos tienen, en Zacatecas, son, en el gobierno, o del gobierno, o dependencias del gobierno, o, ya sea federal, estatal, municipal, y no, digamos, del, del aparato productivo, en general, ya sea comercial, industrial, o de servicios, eh, ese, ese equilibrio tiene que darse, porque si no se da, tiene implicaciones también políticas, entonces, eh, por ejemplo, la crítica política, está sorda, no se dice, porque, eh, puedes perder el empleo, este, la, 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 no, la libertad real, ciudadana, en un, en un espacio democrático, no se alcanza a dar, cuando ese equilibrio, no, no se da, por eso, yo quería establecer bien, bases económicas, para que, cada Zacatecano, por su propio mérito, por su propio esfuerzo, con las oportunidades, eh, parejas para todos, pudiera, eh, tener, escribir, y construir, hacer, su propia historia de éxito, eh, en el, en la actividad económica, eh, eso me faltó consolidarlo, eso me faltó consolidarlo, eh, y bueno, pues, muchas cosas, siempre quedan, quedan párrafos sin escribir, en la, en la historia, la historia del desempeño público, era yo muy joven, quizá, 37 años, cuando empezaste, sí, errores, imprudencias, que pude haber evitado, este, eh, no sé, no sé, creo que, eh, la, hay edades en donde, hay un mayor equilibrio entre la energía que se necesita, la vitalidad, y, eh, el, el sosiego, digamos, la madurez, eh, para estar con los pies bien en la tierra, y, pues, no volarte con el poder, porque el poder enferma, eh, y a todo mundo, yo no me escapé, a mí también me enfermó, a lo mejor, no tanto, pero, algo, algo sí, el único que, he visto que no los he enfermado, es al, al Papa Juan Pablo II, o que no lo enfermó el poder, y, me parece que al actual Papa tampoco, pero a todos los demás, y a todos, en una u otra forma, en una u otra forma, entonces, es ahí donde viene, esto que yo mencionaba antes, este ejercicio de autocontención, de, 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 de poner los pies en la tierra, y sobre todo, sobre todo, de tener, bien abiertos los ojos y los oídos, para observar y para escuchar, sobre todo, para escuchar, si no escuchas, no puedes gobernar bien, y a mí me faltó escuchar más, estaba yo, como, eh, voy a poner un símil, como en el carrito de la montaña rusa, en el vértigo de la velocidad, tun, 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 y yo muy joven, y no me cansaba, y, y salía en la mañana, y me iba a correr al estadio, me corrió, y lo regresaba, desayunaba ya con alguien, y ya con alguien de trabajo, y, y, y a las doce, once, doce de la noche, iba, sí, al costo de mi familia, y de mis hijas, pues, que no tuvieron papá, todos esos, todos esos años, entonces, este, eh, repito, hay que, hay que tener esa, esa, esa conciencia, y, y eso, pues, quizás es lo que me hubiera gustado tener, haber escuchado más, haber estado, haber estado más relajado, en el sentido de, de llamar, a la gente, como, sí lo hacía, pero, pero como estaba yo, tan, 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 impetuoso, como me dijo un día don Fidel Velázquez, oiga, lo veo como los potrillos, este, cuando, van galopando, ¿qué? Pues que a veces, las patas de atrás, le pegan a las de adelante, y se tropiezan, nunca se me va a olvidar eso que me dijo don Fidel, y tiene toda la razón, y un poco así andaba yo, andaba a tal galope, que las patas de atrás le pegaban a las de adelante, y me tropezaba muchas veces, entonces, eh, eso es, y, pues, eh, qué te diré, en la ciudad me faltó consolidar muchas cosas, eh, no me tocó a mí, el que, la declaración que la UNESCO haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, pero no importa que no me haya tocado a mí, finalmente se hizo, se logró, y hay que cuidarlo, por cierto, hay que cuidarlo, por cierto, porque, eh, el hecho de ser Patrimonio de la Humanidad no es algo, eh, para siempre, se tiene que ganar todos los días, y lo estamos perdiendo, estamos en el gravísimo riesgo de perderlo, Genaro, Carlos Armando Bievich fue el gobernador más joven de nuestro país en aquellos años, luego seguiste tú, también, llegaste con 37 años de edad, ya nos platicaste de lo que te arrepientes o de lo que te pasó, pero, aún con tu juventud, y aún con el acelere que traías, siendo gobernador, te conviertes en un político solo, hay soledad en el político, sí, sí, sin duda, sí, sin duda, por esto que te digo, porque, por un lado, eh, eh, el poder te engaña, y quieres saberlo todo, estar enfermado de todo, poder de todo, entonces te comienzas a aislar solo, entonces te, te vas, eh, haciendo solitario, por una parte, por otro lado, los intereses, entonces hay muchos intereses, hay muchos que hay que aprender a distinguir, los que son amigos de la silla, que los son amigos de la persona, y los que le están hablando a la persona, o los que le están hablando a la silla, o a la, que representa la silla, entonces, este, te entra a veces cierta desconfianza, y, y te vas, te vas haciendo solitario, y luego, pues vienen decisiones importantes, eh, que, que solamente, en tu fuero interno, eh, están, y, y puedes tomar, y ahí, ahí hay una, como dice Ortega y Gasset, una radical soledad, este, que, que es ineludible, y yo creo que, eh, a veces la soledad, es, buena, a veces es necesaria, pero, eh, también no hay nada más triste, y más riesgoso, que la soledad, entonces, hay que aprender a estar solo, eso sí, porque si no, si no aprendes a, a, a estar solo, quiere decir que traes algo adentro de ti, que no te soportas, y entonces, vas, y, y buscas al amigo, buscas eso, para evadirte a ti mismo, entonces, en ese sentido, la soledad, es valiosa, cuando, el, el encuentro contigo mismo, eh, es honesto, y es positivo, y, y, lo, y en el ejercicio del poder, ese, ese diálogo interno, a veces tiene ruidos, tiene disonancias, por la, por el ego, por, por, por la vanidad, por, el elogio, todo eso, enferma, enferma definitivamente, entonces, y, ¿qué locura? Bueno, pues, locura la oración, locura la autodisciplina, no, locura, eh, los buenos amigos, los buenos amigos, y yo tuve buenos amigos, me decían, oye, Genaro, este, perdóname que te diga esto, pero, pero, este, a lo mejor, ya no me vas a querer, o, o ya no me vas a aceptar, o lo que tú quieras, pero yo estoy viendo esto, y en ese momento, te dan ganas de decirle, pues, ¿sabes qué? Tienes razón, y ya no nos vamos a ver, pero, pero, dices, tiene toda la razón, y eso, esa, esa, ese ejercicio de aceptar, y distinguir cuando alguien te está diciendo la verdad, y cuando alguien te está diciendo algo de buena fe y de corazón, y aceptarlo, aceptar la crítica, la autocrítica, es, es fuerte, y lo mismo al abrir los periódicos todas las mañanas, a saber, eh, quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la razón, y razón, y quién, y quién está diciendo, este, lo que, lo que está diciendo por alguna otra circunstancia, entonces, también el discernir eso, también es parte del ejercicio diario del gobierno, ¿no? Tiene sus, sus bemoles, tiene sus bemoles, pero tiene enormes satisfacciones, y los errores son públicos, y las satisfacciones son íntimas. ¿Dejaste el partido revolucionario institucional? ¿Una vez renunciaste? Bueno, el partido me dejó a México. Te dejó a ti, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, muchas cosas, de ese tipo de circunstancias que se van dando, hasta que llegan a un punto, en donde, eh, se tienen que dar. Y cuando, cuando a mí me pide el partido que yo venga acá, después de ocho años, de, de, haber dejado, eh, el Estado. Y, y, y me, y me pide que venga a hacer campaña, de senador. La verdad es que, me sorprendí, yo estaba, yo era director general del IMSS, estaba, recuerdo bien, estaba yo en Quintana Roo, de gira, estaba inaugurando unas clínicas allá, y me habla el entonces secretario particular del presidente Cedillo, Lébano Sáenz, y, y me dice que el presidente me quería ver. Y le dije, sí, cómo no, estoy acá de gira, este, termina hoy en la noche, mañana, hay algunos eventos, terminando el evento voy, y estoy allá. Dijo, no, 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 te quiere ver de inmediato, te quiere ver. Le dije, pues ya me va a correr. Entonces, dije, así, así, de inmediato, sí, sí, así, de inmediato. Le dije, mira, no traigo avión, este, porque yo, los aviones que vendía, tenía el IMSS, los vendimos, y yo, cuando no usaba el avión de línea, este, usaba alguno, alguno rentado, dependiendo de, de quién iba conmigo, ¿no? Entonces, dijo, no, yo te mando uno del Estado Mayor. Dije, en la torre, ya, ya es malo. No, no es malo, sino que algo va a pasar. Y ya, me lo mandó, ya fui, y me dijo el presidente Cedillo, como era, quien tanto respeto, y le tengo tanto aprecio, me dijo, le dije yo al partido, al cual pertenecemos tú y yo, que, eh, yo no me iba a meter, en lo más mínimo. Eso me lo dijo el presidente de la República. Yo no me iba a meter en sus decisiones. Iba a ser absolutamente respetuoso, de los procesos internos, del partido, y se los voy a cumplir, y se los he cumplido. Pero también les dije, que si en algo yo podía ayudar, que estuviera dentro de la ley, que fuera legítimo, también lo iba a hacer. Y me han tomado la palabra, y el partido me está pidiendo, que te diga, que, eh, quisieran, que tú te fueras a Zacatecas, de candidato a senador. Wow, presidente, pues, este, me lo dice usted, eh, otra vez, digo, yo quisiera terminar aquí con usted, pero, pero si usted me lo dice, habla con Dulce María Sauri, y era la presidenta del partido entonces, habla con ella, porque con ella fue con la que, le dije que yo estaba dispuesta a apoyar, y esta es una manera de apoyarlo. Muy bien, hablo con ella, y me dice, efectivamente. Bueno, a los dos días yo estaba presentando credenciales aquí, este, como candidato a senador. Y como a ustedes les consta, y a la población zacatecana le consta, este, ganamos, ganamos legítimamente, siendo el gobierno de oposición, lo, lo, el gobernador era Ricardo, es Ricardo Monreal, este, que por cierto, era una avanzada de lujo, la que yo tenía, tal como lo, lo, lo califique entonces. llegaba a una población, y ya había estado ahí el gobernador. Salía yo de esa población, y, y llegaba. Entonces, iba, este, así, a su muy peculiar estilo. Y, y bueno, como haya sido, legítimamente, de manera contundente y transparente, después de un esfuerzo, y de, y de una capitalización, por qué no decirlo así, de un desempeño previo, que había tenido el gobierno de Natura, ganamos, Pepe Bonilla y yo ganamos. Cuando terminamos, yo, pude ver cómo estaba el partido. Yo llegaba a los comités municipales, a abrir la puerta, a sacudirlo, a poner sillas, a, 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 a barrerlo, estaba desolado. Entonces, de alguna manera, la campaña sirvió, para, un poco darle, a revivir, el partido que estaba, en proceso de inanición, literalmente, en, en Zacatecas. Entonces, se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando, ganamos, y entonces, este, yo le dije a, a la presidenta, del partido, le dije, oye, pues mira, Pepe y yo ganamos, y creo que está el momento, están las circunstancias dadas, para, en la próxima elección, gubernamental, recuperar el estado de Zacatecas. Lo único que te pido, es que me des libertad, de opinar, y de decidir, este, en el país, porque me di cuenta, de quién es quién, me di cuenta, de cómo están las cosas, con la experiencia previa, de gobernador, y con esta campaña, creo que tenemos, Pepe y yo, el pulso, para poder, pues, este, se negaron, intervinieron otras fuerzas, comenzaron, como siempre pasa, este, a salir, artículos, aquí, locales, de que yo, pretendías, convertirme en cacique, que no sé qué, lo cual es totalmente ajeno, le dije, no, 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 nada de eso, este, para nada, yo lo único que quiero es servir, este, lo que quiero es apoyarlos, y, y lo que quiero es, aprovechar esta ola, para, iniciar toda una estrategia, que vaya, y desemboque en, en un triunfo, y una recuperación política, en el estado de Zacatecas, total, hubo interferencias internas, de grupos políticos locales, y, y, ya no se dio, entonces, primera cosa, que a mí me pareció, este, incorrecta, injusta, este, para mí, luego llego al Senado, y, eh, le digo al entonces, al, coordinador, no, al, al candidato, que, que perdió, a, a, a la Bastida, a Francisco La Bastida, le digo que, este, a mi parecer, la coordinación del grupo, prevista en el Senado, debería tenerla, o don Fernando Gutiérrez Barrios, o yo, por claras razones, don Fernando, por su, por su, prestigio político, por su jerarquía política, y porque ganó, la, el Senado, la Senaduría con votos, en Veracruz, él era mano, va a decirlo así, pero si, por alguna razón, no es don Fernando, creo que, quien debo ser, soy yo, porque yo fui diputado, porque yo fui oficial mayor, del partido, porque yo fui, secretario del interior, de la CNOP, porque fui presidente, del partido, y porque gané, mi elección, en circunstancias adversas, y a mi me parece, que yo, tengo la condición, de ser el coordinador, parlamentario, del Senado, pues no, fue mi amigo, mi amigo, este, entrañable, Enrique Jackson, que es plurinominal, y, este, junto con, otro amigo, pero también, plurinominal, Emilio Gamboa, ellos fueron los que manejaron, el Senado, durante seis años, y yo, estuve, seis años, prácticamente, no congelado, pero, ninguna iniciativa, mía pasaba, yo hice una iniciativa, de reforma, de Pemex, sin considerar, la reforma, constitucional, porque yo la veía, imposible, pero, muy, en el sentido, que hoy está, y ahí, ahí está, presentada, formalmente, en, en el Senado, yo hice, una nueva iniciativa, de coordinación fiscal, porque, me di cuenta, que, este, el presidente Fox, estaba, dándole, demasiado dinero, a los, a los gobernadores, sin controles, sin rendición, de cuentas, y sin tener claridad, en los objetivos, ni en el direccionamiento, de esos recursos, y que eso, debería tener, un orden, y que, requería un poco, más de equidad, fiscal, de que no, nada más, se, se diera, los recursos, a los estados, en función, de la fórmula, que existía, sino que también, se incentivaran, otras cosas, el esfuerzo, del estado, por crear empleos, por, en fin, era todo, un concepto, nuevo, e hice una ley, de nada sirvió, hice una iniciativa, para reformar, la comisión federal, de electricidad, una, una iniciativa, de reforma eléctrica, muy parecida, a la que sucedió, si, también, no pasó, luego, hice una, una iniciativa, de ley, de guarderías, infantiles, porque me parecía, que requería, estar sustentadas, en una ley, todas las guarderías, del país, independientemente, de las instituciones, que las tuvieran, si, tampoco pasó, luego, eh, que otra, ah, bueno, entonces, me, me preguntaron, si me interesaba, presidir, una nueva comisión, que era, la comisión de reforma, del estado, dije, sí, cómo no, me interesa, y mucho, y entonces, este, creamos, la, la, la reforma, de la comisión, y todas las propuestas, que hicimos, tampoco, fueron aceptadas, hablábamos, ya, de, de la reelección, de los legisladores, hablábamos, ya, de una segunda vuelta, para, para la elección presidencial, hablábamos, ya, de, de, otros temas, que avanzaran, en un, en un, en un cambio de régimen, y luego, también, este, esa, esa, en mi posición, en el Senado, en el grupo parlamentario, les dije, hay tres opciones, tenemos un presidente, este, que no es de nuestro partido, es, es, el presidente Fox, y tenemos tres roles, o somos oposición, a ultranza, y nos vamos a oponer, a todo, a todas horas, este, sistemáticamente, o vamos a trabajar, y a pensar, y a decidir, para ser alternativa de gobierno, o vamos a, a tratar de ser co-gobierno, esas son las tres opciones que tenemos, y escogieron la primera, yo, yo propuse, de la, una, una, una mezcla de las dos segundas, ser un poco co-gobierno, y también alternativa de gobierno, que el electorado nos viera, que lejos de tener reencontro, que ahora, si ya estábamos viendo por México, y que estábamos viendo para adelante, pero, esa actitud, no es, y entonces fue, obstáculo, y obstáculo, y obstáculo, y obstáculo, constantemente, a obstruir al país, y eso, ahí me pareció inconveniente, bueno, ya me estoy alargando, no, no te preocupes, no, 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 y luego, todo es historia, y luego, vino ya, la, la, la sucesión, y, Roberto Madrazo, quería ser candidato a la presidencia, entonces, yo le dije a Roberto, que él no, no debería de ser candidato a la presidencia, por un solo hecho, el solo hecho, de que era presidente del partido, entonces, le dije, vas a crear un precedente, en donde todos los presidentes, de los comités directivos estatales, en todos los estados, que tienen, no digo bajo su dominio, pero sí bajo su, su manejo, su control, su coordinación, toda la estructura, y el aparato del partido, pues van a, a querer ser, y entonces, van a estar en cuestiones de inequidad, o de, o de competencia, desleal, para llamarlo así, con el resto de los aspirantes, entonces, no me parece que sea, renuncia, renuncia, bueno, se enojó, ya, ya se había enojado, en otra ocasión, porque, cuando yo era presidente, él era mi delegado, en Michoacán, y, en Michoacán, cuando tuvimos el triunfo, cuando el Villaseñor, el candidato de Villaseñor, que en paz descanse, ganó, Cristóbal Arias, era el candidato, expriista, del PRD, muy apoyado, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, ganamos, muy respetable Cristóbal, yo lo conozco, y muy respetable, pero ganamos, entonces, el presidente Salinas, me, me sugirió, que presentáramos las actas, de nuestro triunfo, lo cual tenía toda la razón, dice, oye, recuerdas, que el ingeniero Cárdenas, con toda razón, en el 88, nos decía, actas, 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 bueno, pues ahora, demostrémosle en su estado, que, en su estado, que ganamos, y aquí están las actas, entonces, yo le hablo a Roberto, y le digo, quiero las actas, no, para qué las quieres, no sé qué, total, llega, con un diablito, así, con una, carretilla, un día, me dice, ah, están tus actas, presidente, y se va, y nunca lo volví a ver, me dio la espalda, y se fue, enojado, bueno, es un precedente, que importa, entonces, este fue su segundo enojo, cuando le dije que él no, no, no correspondía, sí, y luego, el entonces, candidato, del PAN, Felipe Calderón, a quien yo no conocía, bueno, lo conocí, cuando él era secretario del PAN, y, recuérdenme, el nombre del presidente, es un grave olvido de mi parte, presidente del PAN, en aquel momento, de Yucatán, intelectual, muy valioso, Carlos Castillo Peraza, era el presidente, entonces, nos reuníamos, a conversar, Castillo Peraza, y Felipe Calderón, conmigo, y con José Luis da Madrid, en Paz Descanse también, que era mi secretario general, fue quien sustituyó a Beatriz Paredes, en el Comité Nacional, entonces, nos reuníamos, y ahí yo lo conocí, bueno, cuando estaba ya en campaña, nos invita, a Jesús Reyes Ceroles, a Luis Telles, a Diódoro Carrasco, a, a, a Carlos Ruiz Acristán, a Javier Lozano, que hoy es sonador del PAN, antes era del PRI, y alguien más, que se me está, se me está pasando, a que le diéramos una opinión, sobre su plataforma electoral, y a preguntarnos, preguntarnos, si había, en esa plataforma, algunas coincidencias, con el PRI, yo le preparé un documento, le dije, aquí están, si hay algunas, muchas discrepancias, pero si hay, y yo creo que estamos en la época, de que debe, debemos de buscar coincidencias, más que exaltar las diferencias, y si, están estas, entonces, como eso había ocurrido, voy con Roberto, otra vez, le digo, Roberto, no vas a ganar, bueno, ya han de ver la cara que me puso, mira las encuestas, entonces, eran como más acertadas las encuestas, porque antes, había menos opinión oculta, como hoy día, ese es todo un tema, que podemos conversar, bueno, pero, este, mira, estás en 30, abajo de 30, no puede ser, ¿por qué no, haces un pacto, con Calderón, y, y, y se logra algo, lo que hoy está, hablando, Manlio, de coalición, de coalición, bueno, era una, suerte de, de coalición, no hombre, qué barbaridad, este, eso jamás, eso no puede ser, ¿cómo se te ocurre? En fin, si voy a, por un lado voy a ganar, y por otro lado, por principio ideológico, no puedo, dijo, bájale, este, algunas reformas que se han hecho, fueron aliados, y ya tiene que haber alianzas, si no, no hay mayorías, pero bueno, este, no, esto, que les estoy narrando aquí ahorita, lo, lo, lo describí, en una entrevista que me hizo entonces, Pedro Ferriz, y fue una entrevista prolongada, y yo fui, como siempre, muy claro, muy transparente, dije, sí, así, y sí, me reuní con Calderón, y sí, me pidió eso, y sí, y esto, y lo otro, y sí, todo, este, pero yo creo que en esto, yo creo que esto, esa es la oportunidad para sacar reformas, que el país necesita, y se ofendía, como ya, bueno, pues, a los dos días, me entero, de que César Augusto Santiago, quien también estaba ofendido conmigo, sería largo de explicarles por qué, este, había preparado una solicitud a la Comisión de Honor y Justicia del PRI, solicitando mi expulsión, ah, caray, dije, yo creo que en la cola, debe haber muchos antes que yo, pero, este, estaba el, tú estabas ahí, el gobierno precioso, y había muchos otros, había, no sé, muchos otros, en aquel momento, que podría haber cola para, para, pero no, era, bueno, entonces le pregunto yo a mi coordinador, Enrique Jackson, institucionalmente era lo que me correspondía, le digo, Enrique, existe o no existe, un expediente, firmado, por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, solicitando mi expulsión del PRI, pues, fíjate que sí existe, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a litigar, a la Comisión de Honor y Justicia, mi militancia, yo no voy a litigar, mi oficialía mayor, ni mi diputación, ni, ni mi, mi, mi gubernatura, ni mi reciente sinaduría, yo no voy a litigar ahí, me voy por mi propio pie, y ya ven, hice una carta, que por cierto la describe Enrique Krause, en el epílogo del libro, este, a mí me causó dolor, claro, porque me pareció injusto, y me pareció inconveniente, pero dignamente era lo que me correspondía hacer, no me correspondía otra cosa, yo de ninguna manera me iba a sentar en el banquillo de los acusados, porque, porque no lo consideraba yo digno, y no lo consideraba justo, entonces eso, pues, ya me obligó, y ya, ahí se describió la historia, ya abrí un despacho, abrí un despacho, pues, para aprender a ganarme la vida de otra manera, estaba yo pensando en ser consultor en cosas de energía, este, justamente, porque eso lo había, energía sustentable, lo había estudiado yo mucho en el Senado, y también a algunas empresas, darle servicios de, de asuntos públicos, de, 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 información del entorno, este, sociopolítico, es que luego a las empresas les interesa, y de ahí fue donde me pescaron, para donde yo trabajo ahora. Oye, renunciar al PIB, ¿fue renunciar a la política? Mira, eh, a la política partidaria, sí, a la política política, no. Bueno, porque ahora haces política, por eso, entonces, mi, mi vena política, esa no se me va a quitar jamás, jamás, ni quiero que se me quite, y aunque quiera, no se me quita, este, eso es igual como la toriada, aunque quiera, no se me quita, esa, esa ya la traes, ya la traes, y a mí me duele Zacatecas, y me duele México, y me preocupa lo que le pasa a la comunidad, y me preocupa lo que pasa en la sociedad, y me preocupa la gente, y me preocupa, y eso, no se me va a quitar, ¿eh? Y eso, esa es la política, entonces, este, pero, participar en los partidos, ahí sí, por el momento, y digo por el momento, porque uno nunca sabe qué pasa, pero, no, no, no me atrae, yo tengo un compromiso ahorita con, con la empresa, que por cierto, ya concluirá, porque, pues, yo ya tengo 67, en febrero cumplo 68, y he taloneado desde los 18, así es que échenle cuentas, llevo 50 años, gracias a Dios, sin parar de trabajar ni un solo día, lo cual, pues, es una bendición, sin duda alguna, pero, pues, ya hay que bajarle un poco, para poder venir a disfrutar más de mi tierra, etcétera, ¿Cómo te ves en 10 años? Pues, igual que ahorita, nomás más chocho, a lo mejor como un bastón, este, este, pero, no, aquí, más tiempo aquí, más tiempo en Zacatecas, ¿sí? Estoy rehabilitando una casita ahí en el centro, que compré recientemente, una familia montañés, en una casita ahí en la Genaro Codina, este, me parece, tengo ilusión de vivir en el centro, temporadas, en el centro histórico, por eso lo quiero defender, porque no quiero que se degrade, este, claro, está siendo muy difícil, reconstruir una casita muy vieja, muy antigua, entre otras cosas, porque, lo digo abiertamente, y con el mayor respeto, ¿eh? Que no se malinterprete, tanto la Junta como el INA, este, han, han estado cumpliendo con su deber, con su responsabilidad, pero no con una actitud de apoyar, de orientar, sino de, de, a ver, aquí, entonces, ¿quién se anima, quién se anima a invertir, a reconstruir casas, para que no se caigan, en el centro histórico, y para darles valor, actual, con tantísima regulación, y tantísima exigencia, y tantísimo riesgo, ¿qué es lo que está pasando? Que se está llenando de antros, de antros, de basura, de antros, verdaderamente, deligrantes, sí, están realmente, siendo, un, un, un daño, están carcomiendo, la, 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 la prestancia, de, el centro histórico, cuidado, porque, no es, no es, el lugar, para abrir esos centros, esos centros, que, la verdad, son de muy mal gusto, y son de, 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 de pésimo, de pésimo aspecto, y de pésimo, de pésima inducción, de hábitos, ahí están, jóvenes que tienen, todo el derecho, de la recreación, del entretenimiento, incluso, están en la edad, de, de, de echarse de vez en cuando, una cerveza, pero no inducir, que se tomen todos los días, una cerveza, en antros inmundos, eso, bueno, eso, este, yo espero, confío, en que el gobernador Tello, porque, se lo he expresado, que el, el, el coordinador concejal, Catarino Martínez, lo considere, me han dicho que, que lo tienen claro, y que, y hago también un llamado, incluso, a la cervecería, yo, yo traje la cervecería, para generar empleos, y para detonar el proceso industrial, no, no para embriagar a nuestra juventud, por Dios, y es lo que está pasando, es lo que están haciendo, y eso, no, lo debemos permitir, claro, no te voy a preguntar, por tus cinco libros, pero dime, que te gusta leer, mira, me gusta, me gusta leer, novelas clásicas, novelas clásicas, y de los que se han, convertido en, en clásicos, y leer muchos libros, de, digamos, como de filosofía, un poco, que gusta, sí, esos son los que, me gusta, ahorita estoy leyendo, la biografía de Porfirio Díaz, la última, la que escribió Carlos Tello, sí, la presentó aquí, sí, por cierto, no supe, qué bien, esa la estoy, esa la estoy leyendo, su libro, este, gordo, pero, pero muy, muy interesante, yo creo que muy minucioso, el estilo que él tiene, mucho archivo, como el estudio, mucho archivo, muchas anécdotas, es, es, es muy interesante, hay un libro reciente, el anterior, que estaba yo leyendo, digo, porque si te digo cuál estaba leyendo, pues le dice al público, los que me gustan, hay un libro, que se llama, Relámpagos de Lucidez, de, Javier Cercas, o así, español, que hace como una compilación, de filósofos aforistas, de los que han hecho aforismos, sabios, este, desde, no sé, Montaigne, y, y están, hay uno, hay un chileno, híjole, ya se me van mucho los nombres, buenísimo, lo recomiendo, al auditorio, le recomiendo ese libro, y, repito, novelas, las primeras novelas, que yo leí, se van a reír, pero, la primerita fue Taurina, fue, ¿Currito? Sí, no, la de Belmonte, la de Belmonte, luego, luego, este, había otra, Taurina, ahorita me acuerdo, pero el primer libro, digamos, importante, que yo leí, me lo dio, un compañero mío, de la casa de asistencia, donde yo vivía en México, que fue donde yo descubrí a Dostoyevsky, él me dio a leer Crimen y Castigo, que, por ahí me di cuenta de la importancia de aprender a conocer al ser humano, con todas las intensidades y los contrastes y los claroscuros que tiene, luego leí los hermanos Karambasov, del mismo Dostoyevsky, y me aficioné mucho a Dostoyevsky, y luego me fui con Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset me gustó mucho un libro, que no es de los más famosos, que se llama El hombre y la gente, es un libro muy, muy, muy interesante, y de ahí ya me fui por Azorín, y luego con Unamuno, y luego, y así, y luego, pues, este, los libros de mi autoformación, porque yo tengo un vacío académico, yo quise haber estudiado más, pero los apremios económicos me lo impidieron, y luego, pues, el entrecomilladísimo éxito laboral me fue absorbiendo, me fue absorbiendo, y, y ya no, ya no pude, y tengo ese vacío académico, entonces, me fui haciendo un lector autodidacta, entonces, en la política, bueno, pues, me leí a José María Mora, José María Luis Mora, a, 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 a liberalismo mexicano, a los reyes ceroles, me, me leí todo, lo más que pude del siglo XIX, porque, a mí me parece que el siglo XIX es lo que le dio un carácter de nación a México, eh, todo eso que ocurrió, todo ese, ese, ese enfrentamiento ideológico, conservadores, liberales, todo lo que me pasó, eso, eso a mí me, me, ha llamado mucho la atención, y bueno, pues, ese tipo de libros, son los que, los que, luego el que me manda libros, mucho es mi hermano Felipe, él, él también es mucho, muy lector, y los de, los de, Sándor, el último encuentro de Sándor, luego, La Mujer Justa, eh, todos esos libros que, ¿ves a Felipe en México? Poco, poco, lo veo porque él anda, anda también, muy acelerado, trabajando, y, y muy idealista, a veces hasta me, me preocupa un poco, porque se enfrenta, a muchos intereses creados, este, ahí dentro del poder judicial, está luchando por, la honestidad, y luchar por la honestidad, hoy día, es, casi heroico, y él, y él está jugando ese, ese papel, que mucho le honra, en el poder judicial. Música, ¿qué te gusta? Pues, me gusta, ya sé que te gusta el café andati, pero ahora, no, bueno, lo traje, es comercial, no para hacerle, es el que paga, sino, no, pues para no venir tan, 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 este, aturdido a tu entrevista, tenía que estar despabilado, y esto, esto ayuda, esto ayuda, pero, ¿qué me decías? De la música, ah, de la música, bueno, pues, traemos a mucho la vena de la música, que viene de mi mamá, mi mamá toca el piano muy bien, a pesar de su problema que tuvo recientemente, se ha rehabilitado, y lo sigue tocando muy bien, y de ahí creo yo que todos, tenemos, este, esa vena musical, Rafael, mi hermano, tocó la trompeta muy bien, toca la batería muy bien, este, Javier, el Chiruso es, igual que yo, sí, sí, medio bohemio, y toca la guitarra, y toca el piano, él toca el piano lírico, él nunca, nunca leyó y todo eso, y toca el piano, este, muy bien, este, por cierto, una vez ahí en el, que es medio vago, en el, en el Hotel Francia, había un piano, ahí en Aguascalientes, y se puso la noche ahí, tocar el piano, y luego, él, puso un, una anforita ahí, y la gente le, le ponía ahí, pero, y él era parroquiano, y él era parroquiano, pero le ponían, ya se le hizo costumbre, se me hace, ya se le hizo costumbre, bueno, pero la, me gusta toda la música, absolutamente, y depende de las circunstancias, depende mucho de las circunstancias, me gusta la música clásica, para relajarme, este, me gusta, me gusta las rancheras, como no, me gustan, me gustan las bailables, me gustan las gruperas, si, este, todo, claro, ahora, vi que en el, el auditorio va a ir, va a estar, este, ay, no me digas Juan Gabriel, verdad, no, 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 va a revivir, no, no, voy ahí, este, pero me gusta, me gusta, este, toda la música, y luego, pues yo, le, medio toco la guitarra, y, y me gustan mucho las, pues los boleros, y los, las de Agustín Lara, tengo en mi repertorio algunas de Agustín Lara, que casi nadie conoce, y entonces con esa sorprendo, cuando, cuando, pero, ya ves que en el WhatsApp, se pone el perfil, sí, les puedo leer lo que tiene el perfil? claro, 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 la poesía te gusta? Muchísimo, la poesía es, es la, la confesión, la confesión contigo mismo, es, 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 es escribir, con la imaginación, y con el corazón, sin, sin tenerle mucho respeto, a la, a la racionalidad, y muchas veces, eso dice más verdades, que la cabeza, entonces estamos en el, en el perfil, mira lo que dice mi perfil, dice, el consumo de vino, puede provocar, que usted crea, que canta bien, y eso haces tú, entonces, los alerto a todos, para que, no, pero, este, es como una precaución, que siempre me pongo, previniendo, sí, previniendo, pero, te digo, es la circunstancia, me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho las rancheras, me gusta las gruperas, me gusta la flamenca, me gusta mucho, mucho la, la, la música, flamenca, este, pues, sí, esa parte, esa parte, que tengo, pues, en, en los recorridos, sobre todo en la campaña del senador, ya de regreso, en el autobús, que, tenía rentado, para la campaña, siempre, le pedía yo, a mi, querido amigo, y, colega, en estas lides, a Cuco Medina, que no se le olvidara la guitarra, y él canta muy bien, se le puede olvidar, se le puede olvidar, este, el, el discurso, pero la guitarra no se le olvide, porque de regreso, en el camión, este, él tocaba la guitarra, y, yo también, este, y, y con eso nos relajábamos, muy sanamente, muy sanamente, muy correctamente, pero, pues, este, es una manera de, de contestarles la pregunta, de que, pues, esa es la música que, que a mí me gusta. Cuando comenzamos la entrevista, y ya para finalizar, Genaro Borrego Estrada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, te pregunté, que has hecho muchas cosas, y te dije, ¿qué te falta por hacer? hoy termino, preguntándote, ¿qué le falta por hacer a Genaro Borrego? Ser buen padre. Has sido buen padre. Regular. ¿Qué más te gustaría? Pues, me ha dado tanto la vida, como me dijo el otro día un amigo, me dice, tú eres, de las personas, este, desde luego, respeto, y estimo, y quiero, porque me lo dijo una gente, que estimo, y que me quiere, que Dios te ha dado la oportunidad, de haber hecho en la vida, todo lo que te ha dado, tu regalada gana, pero más bien, ha sido la regalada gana de Dios, esa es la verdad. ¿Qué viene? ¿Quién sabe? Lo importante es que el día a día, vivirlo intensamente, dando gracias de vivir, dando gracias de existir, dando gracias de lo que tienes, y de sacarle el jugo y el provecho máximo a la vida. Ayer, este, mi hermano me decía, cuando nos preguntan hoy, ¿cuántos años tienes? Creo que un poeta, no sé si Borges, alguien decía, pues, tengo 10, porque yo creo que son los que me faltan, de acuerdo a la expectativa de vida. Bueno, pues esos son los que hay que vivir, y hay que vivirlos intensamente, plenamente, estando muy, muy contento, y cada vez más contento contigo mismo, en donde tus diálogos internos digas, muy bien, este, hoy día has disfrutado de la vida, has disfrutado de la salud que Dios te da, has disfrutado de los amigos que Dios te da, has disfrutado de las aficiones que tienes, has disfrutado de un libro, has disfrutado de un amanecer, has disfrutado de una conversación, y tratar de trascender, porque, la verdad, en la vida, pues, todo es finito, todo se acaba, pero lo que no se acaba, es lo que dejas, lo que dejas, los legados que dejas, hay legados materiales, legados inmateriales, este, legados testimoniales, y, dejar legados, legados a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis amigos, a mis paisanos, eso es lo que a mí me faltaría, en la vida, es dejar, el mayor número, de legados posibles, y, y cuidar algo, y aquí se me puede volver a quebrar la voz, aguas, algo que siempre me dijo mi papá, me dijo, interrúmpenme, no, no te estoy dejando, para mí es ganancia, para ti, mira, lo que me dijo es, mira, lo único que queda en la tumba, es el nombre, y eso es lo único, que hay que cuidar, tu nombre, y lo has cuidado bien, y has cuidado además, el de tu señor padre, y el de tu familia, muchas gracias, Genaro Borrego Estrada, 91.5 FM, con Francisco Esparza Acevedo,